Y en este video vamos a empezar a editar nuestra landing page, la página de entrada a nuestro foro de fábrica de clientes. Esta página en donde vamos a enviar a las personas que provienen de ya sea un anuncio, de una publicación en redes sociales o cualquier otro medio de tráfico y llegan a esta página y les vamos a pedir sus datos de contacto, que básicamente son su nombre, su email y su teléfono, a cambio de algo que llamamos un lead magnet, una guía, algo, una información, un video, algo que les ayude a solucionar una parte de su problema. Entonces, esta es la primera página que vamos a editar y después nos vamos a seguir con las demás páginas que intervienen en el funnel, pero esto es muy sencillo porque prácticamente tienes que escribir, cambiar unos subtítulos, unos títulos, etcétera y lo vas a tener hecho. Entonces, para hacerlo te vas a dirigir a tu panel de control y después te vas a ir a sitios y en sitios vas a dirigirte a funnel fábrica de clientes. Y aquí vas a encontrar todas estas páginas, ¿ves? La landing page, la página de la videocarta de venta, la página del checkout o del procesador de pago, la página del upsell, la confirmación del pedido, la carta de venta larga, la carta de venta de la oferta de entrada, la carta de venta larga de la oferta principal y la página de checkout de la oferta principal. Entonces, esta es la que vamos a editar, la primera, vamos a hacer clic en editar y editar en una nueva pestaña. Y aquí está lo importante aquí es en el encabezado, yo te recomiendo que lo dirijas a tus clientes potenciales, a las personas que serían tus mejores clientes. Entonces, aquí especial, características principales del público objetivo, en este caso especial, profesionales del marketing. Por ejemplo, esto es un ejemplo y después guía definitiva para y aquí en el título o en el encabezado básicamente les tienes que decir cómo hacer algo que quieren conseguir, cómo conseguir algo sin hacer algo que odian o sin tener que pasar por algo que no les gusta. Y esto siempre da muy buenos resultados. Entonces, aquí vamos a improvisar un poquito y vamos a poner cómo captar leads de calidad sin pagar una fortuna en Google Ads. Por ejemplo, cómo captar leads de buena calidad sin pagar una fortuna en Google Ads. Esto es solamente un ejemplo. Este título quedó demasiado largo, demasiado grande. Vamos a ponerlo en minúsculas. Cómo captar leads de buena calidad sin gastar una fortuna en Google Ads. Y aquí vamos a seleccionar esto y vamos a poner este encabezado un poquito más chiquito. Está demasiado grande. Vamos a ponerlo en 37. Aquí me gusta más. ¿Sí? Guía definitiva para... Guía definitiva te enseña, te demuestra. ¿Cómo puedes captar leads de buena calidad sin gastar una fortuna en Google Ads? Aquí vas a poner la imagen de tu lead magnet de esta guía definitiva. Aquí puedes poner una guía en PDF o puedes poner video te demuestra, video te revela cómo puedes captar leads de buena calidad sin gastar una fortuna en Google Ads. Y después aquí los incisos. Vas a cambiar aquí los bullet points, ¿no? Descubre cómo hacer una segmentación que nadie sabe, cómo, qué poner en tu landing page para tener una tasa de conversión más alta, etcétera. O sea, tú estos puntos los vas a rellenar. Vas a encontrar dentro de este mismo sistema de entrenamiento unos videos en donde vamos más a fondo en los contenidos de estas páginas. Este video es para explicarte la parte técnica de cómo configurar cada una de las páginas. Esto solamente es un ejemplo. Pero vas a encontrar un curso específicamente diseñado para enseñarte a encontrar el mensaje correcto para atraer a las personas correctas, ¿no? Entonces, aquí donde dice inserta la imagen de tu lead magnet, pues vamos a, lo vas a borrar, ¿sí? Para que no esté eso ahí. Y listo. Y después donde dice descargar gratis, si señalamos este botón, aquí nos dice, que el enlace está para que abra una ventana emergente. Entonces, esta ventana emergente la vamos a poder editar en esta zona de aquí. Pero aquí nos faltó poner, pues, estos testimonios y después tu logo o tu marca personal y un resumen de en qué puedes ayudar a estas personas y el footer, la parte, el pie de página en donde tienes que cambiar, poner tu aviso de privacidad y todo lo que quieras aquí. Las páginas importantes. Entonces, vamos a, como cuando las personas hacen clic en descargar, van a abrir una ventana emergente, un pop-up que va a abrir aquí. Nos vamos a ir aquí, ajustes de ventanas emergentes. Si hacemos clic, nos va a abrir esta ventana emergente que ya está preconfigurada para ti. Entonces, aquí dice, ya casi terminamos. No solo escribe abajo el correo electrónico al que quieres que te enviemos esta guía. Y aquí vas a, va a poner el correo electrónico y teléfono. Bueno, vamos a ponerle así. El nombre, el email y el teléfono móvil y después esta casilla que tienen que marcar. Y el botón enviar. Entonces, esto está correcto. Simplemente tienes que editar estos textos, poner una imagen llamativa de tu guía y ver cómo se ven los dispositivos móviles. Vamos a ver qué tal se ve en el móvil. Está bien, se ve bastante bien. Muy importante cómo se ve en la pantalla de los dispositivos móviles porque aquí van a visitar tu página prácticamente el 70% de las visitas van a ser en móviles. Entonces, te tienes que asegurar que la imagen de tu lead magnet, de esta guía o este video o este checklist o cualquier cosa que estés ofreciendo aquí, se vea en la pantalla y sobre todo que se vea el botón de descarga. Estos ya están optimizados. Todas estas páginas que están preconfiguradas están optimizadas para que se vean muy bien en teléfonos móviles. O sea, que no vas a tener por qué preocuparte mucho en ese sentido. Pero es importante que lo revises siempre. Entonces, ya que tienes esto, acuérdate siempre de salvar los cambios. Y vamos a ver nada más una cosa. Después de la ventana emergente, fíjate, nada más para que lo sepas, si haces una nueva página y que lo sepas, en la ventana emergente que vimos está este formulario. Cuando hacemos clic en este formulario, tenemos que irnos aquí a la derecha y asegurarnos de que la acción del botón, aparte de que entren las personas a tu lista y a la automatización que está ya prediseñada para que se active en el momento en que dejen sus datos, tenemos que asegurarnos de que estas acciones del botón, después de hacer clic en enviar, lo vamos a mandar a las personas al siguiente paso. Muy importante, porque aquí lo puedes mandar a cualquier otra parte que no sea esto. Tiene que ir al siguiente paso. Perfecto. Vamos a guardar. Y esto, como te lo dije, prácticamente no tienes que hacer nada, al menos de que hayas duplicado este funnel y tengas que cambiar estas cositas al momento de estar aquí. Por eso te las estoy explicando. Entonces, hicimos clic en guardar, vamos hacia atrás. Muy bien. Entonces, si te fijas, el siguiente paso era la carta de venta. En el momento en que nos dejen sus datos, los queremos mandar a esta página. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!